Bienvenidos a la página web de Español B de Infinking. El propósito de este screencast es mostrarles de forma muy breve el funcionamiento de la página. Para aquellos que ya la utilizaban, hemos renovado recientemente toda la página y para aquellos que son nuevos, bueno, se podrán encontrar con este material. Ahora tenemos material para el curso actual, donde ven el diseño del curso, la evaluación y las actividades. Y también material para el curso que comienza en septiembre de este año con los primeros exámenes en 2020. Y así lo encuentran indicado. Diseño del curso 2020, evaluación 2020 y actividades 2020. Los apartados de enfoques, literatura, lengua y recursos pueden ser utilizados para ambos cursos indistintamente. También queremos enfatizar que la página cuenta con un mapa del sitio. En este mapa del sitio lo que encontrarán es todo el contenido de la página y verán también que hay recuadros que están marcados en rojo. Esto quiere decir que esas páginas son gratuitas. Entonces, una muy buena forma de averiguar qué ofrece la página es ir al mapa del sitio. También hay un mapa del sitio en los que tienen acceso los estudiantes. Entonces, esta parte de la izquierda es también muy importante que la aprovechemos. Si vamos al acceso del alumno, ustedes se encuentran con un mapa en donde lo azul indica dónde los estudiantes pueden acceder directamente, lo naranja indica que ustedes pueden hacer un grupo y hacer que los alumnos accedan, y lo gris es para los profesores solamente, ¿sí? Pero también cuentan con el recurso del Q-Bank, que es un espacio muy útil especialmente para cuando hacen repaso o cuando quieren profundizar en algún tema. En estos cuentan con tests, ¿sí? Como de múltiple opción, por ejemplo. Y ustedes verán que tenemos temas, tenemos ejercicios para la comprensión lectora, para la comprensión audiovisual, la expresión oral, la literatura, el léxico, la gramática, la revisión general, enfoques de aprendizaje y temas culturales. O sea, que es un espacio que puede servir muchísimo para utilizarlo en clase. Así, por supuesto, lo nuevo que ya hemos realizado en Screencast para mostrarlo, que es el planificador de unidades. No nos vamos a extender en este punto porque ya lo hemos hecho en el otro Screencast, pero también no olviden que cuentan con esta nueva herramienta. Otra cosa muy importante, por supuesto, que los apartados son muy fáciles de acceder y que tendrán mucha flexibilidad y es muy orgánico a la hora de utilizarlo. No olviden que cada una de las actividades, ustedes pueden hacer comentarios. Tampoco olviden que cuentan con un blog, ¿sí? En donde también pueden hacer comentarios y no hace falta que sean suscriptores de la página para hacerlos y también cuentan con los recursos que las autoras de la página, tanto en Cine Alonso como yo, Karina Granblush, tenemos publicados. También los talleres a los que podemos acceder, los twitters que ambas autoras hacemos cada día. O sea, que hay una comunicación muy activa, muy fluida y, por supuesto, ya lo sabrán, contamos también si son suscriptores de la página con una mensajería interna. Para nosotros es muy importante recibir sus mensajes y poder, de alguna forma, satisfacer todas las demandas y las necesidades que tienen, porque para eso es realmente, o para eso es para lo que trabajamos, ¿no? No quiero que sea más largo este screencast. Espero que la página les sea muy útil y no dejen de contactarse con nosotras por cualquier duda. Muchas gracias.